Bueno, pues ahí el movimiento Anselmo que ha ordenado Memo Vázquez para el Necaxa en este segundo tiempo me llama la atención lo de Maxi Salas, por supuesto. Sí, sale Maxi y Ian se va a meter ahí junto con Rodrigo haciendo los dos delanteros. Y ahí de que le costó mucho trabajo el primer tiempo y Julio es el que toma el lateral derecho y Mario de Luna la central. Aquí el palón que pasa por todo el área, el remote y el gol. ¡Gol! ¡Gol del Atlas! Vaya forma de atacar el cuadro rojinegro por derecha, pero la desatención total por parte de la defensa de los rayos.